Buenos días, mi nombre es Luis Poeta, soy el responsable comercial para economías regionales para la marca New Holland, para el segmento de agricultura. Y estamos en Mendoza haciendo una visita un tanto temática relacionada con la vitivinicultura y nuestras máquinas cosechadoras de uva. En este momento estamos en la finca Los Maitenes de Bodegas López en la zona de Lunlunta y específicamente estamos visitando a Bodegas López porque es una marca que nos acompaña desde la década del 80. Ellos hacen vendimia mecanizada desde el año 85 y precisamente en este cuadro ustedes mismos han registrado hace instantes máquinas de la década del 90 acompañada de una máquina prácticamente nueva. Un poco avalando el convencimiento que tiene Bodegas López en acompañarnos a nosotros con la marca, con nuestras vendimiadoras, mostrando la sociedad que tenemos, brindándoles también nosotros nuestro servicio y acompañándolos en la vendimia mecanizada. Hoy New Holland tiene una posición marcada de liderazgo en lo que a vendimia mecanizada se refiere. Prácticamente la totalidad del mercado utiliza máquinas New Holland. Hoy en Argentina hay alrededor de 50 máquinas funcionando. La cosechadora de uva es un poco un buque insignia de la marca. Nos ayuda a demostrar una imagen de liderazgo al resto del mercado. La gente tranquilamente puede decir y pensar si esta gente puede hacer este tipo de vendimiadoras, los tractores que hacen y las demás máquinas realmente deben ser buenas y prueba de ello es nuestra gama de tractores que tenemos específicos para el sector. Tenemos tractores viñateros, tenemos tractores estrechos, tractores bajos, tractores con un poco más de potencia, un poco menos, tractores más sofisticados, tractores más elementales. Así que bueno, tenemos la mejor gama de producto para el mercado de economías regionales y de vitivinicultura en especial. Esto es un poco la impronta europea de la marca reflejada aquí en la Argentina.